La Luz en el Camino Con el licenciado Rodrigo Arias Las dos se quitaron sus ropas y se metieron al estanque para nadar un rato. La furia, apurada, como siempre está la furia, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero como la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, se puso la primera ropa que encontró, que no era la suya, sino la de la tristeza, y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma, en realidad muy lentamente, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la de la furia. Cuentan que, desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos tomamos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia es sólo un disfraz y que detrás está escondida la tristeza. Este muy buen cuento de Jorge Bucay nos invita a reflexionar acerca de la verdadera causa de nuestros propios enojos o ataques de furia. Quizá hemos sentido que el enojo nos está afectando demasiado, metiéndonos en problemas, arruinando nuestras relaciones afectivas, impidiéndonos disfrutar de la vida, pero en el fondo todo se trata de una gran tristeza. Es entonces cuando más necesitamos abrirle el corazón a Dios y conversar con Él sobre nuestra tristeza. Un texto que puede ayudarnos mucho para hacer esto es el Salmo 42. Allí encontramos que el rey David hablaba de su tristeza con Dios, le abría el corazón y le contaba de su angustia. Y en ese proceso fue sanado, al punto de llegar a decir, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. También en tu vida hoy, Dios quiere colocar esa esperanza y esa paz para sanar tu tristeza. Quiero recomendarte un pequeño pero valioso libro que puede serte de ayuda para profundizar este tema. El poder de la esperanza. Escrito por el doctor en psicología Julián Melgoza. Es totalmente gratuito y podés pedirlo en nuestros contactos. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro El Poder de la Esperanza te ayudará a fortalecerte emocional y espiritualmente. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.